¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. José Martínez, del equipo Bronco de la Liga de Veteranos de Azcárate. José Luis, platícanos tus orígenes beisboleros y de nacimiento en el Meritito Vallesa. En el Meritito Vallesa, en 1960, allá por un mes de marzo, yo nací en Vallesa. Mi papá también nació en Vallesa y mi mamá es de Parral. Ella se apellida Garza y mi papá también es de Martínez. Yo soy sobrino de Isauro Martínez, muy famoso, allá por los 70's. Mi tío en paz descanse. Emigré para Ciudad Juárez en el 75 porque le ofrecieron a mi papá trabajo aquí en la aduana de Ciudad Juárez. Y pues en aquellos tiempos todo era belleza en Ciudad Juárez. Ahorita desgraciadamente estamos pasando por un momento dificilón, pero extraño Vallesa, extraño Parral, extraño Santa Bárbara. Y un saludo para todos mis paisanos de por allá, a los Maynes, a los Martínez, a Don Chaguito. Que ojalá y todavía siga vivo. Él tenía un puestecito de birre en el centro de Parral. Y pues aquí estamos, aquí andamos ahora en El Paso, Texas. Nos tuvimos que venir por cuestiones legales, pero recordando todos los buenos y los viejos tiempos que pasamos en Juárez y sobre todo en Parral y Vallesa y Santa Bárbara. Un saludo a todos mis paisanos de por allá. ¿Cómo van los broncos en la liga? Pues ahorita andamos un poquito bajones, nos ha faltado batazos oportunos sobre todo. Pero ahorita estamos jugando con un equipo muy bueno que creo que va en segundo o tercer lugar. Y vamos ganando, en la séptima entrada vamos ganando. 7-4 si no me equivoco. 7-4 vamos ahorita y se nos están poniendo medio rebeldones. Ojalá y los controlemos. Muy bien, tus orígenes en el béisbol, qué posición. Si llegaste a jugar liga regional en Parral, platícanos un poco. En Parral realmente no jugué a béisbol. Yo donde jugué a béisbol fue en Juárez. Yo trabajé por 35 años en la maquila de Ciudad Juárez y pues eran muy buenos tiempos en donde había equipos de todos. Y muy buenos por cierto, me tocó jugar con Manuel Bobadilla, con Antonio Briones en aquellos tiempos. Yo estuve jugando dos temporadas en el 81 y 82 para los indios aquí en el amateur, en el estatal. Más que una lesión y luego aparte pues un casamiento ahí repentino. Me retiraron del béisbol por algunos años. Pero aquí andamos otra vez, a mis 65 años todavía andamos dándole. ¿Qué le pasa a los indios en el estatal con este ayuno de campeonatos? Híjole, la mera verdad no creo que sea falta de jugadores con talento. Porque hay muchos buenos jugadores con talento. Y pues ha habido también buenos manejadores. Pero pues en el caso de Parral, de Chihuahua. Delicias. Delicias. Le meten muy buen presupuesto para también traer buenos jugadores. Y hemos tenido buenas temporadas. Los niños hemos tenido buenas temporadas. Pero al último como que falta ahí un detallito. El extra. El extra y pues nos echan fuera. Gracias. Gracias a todos y un saludo para todos los paisanos de Vallesa, Parral, Santa Bárbara, Elisas, Camargo y toda aquella región. Saludos. El Baratillo. Antes en el Mercado Hidalgo. Te esperan su nuevo domicilio. Carlos Fuero 16. Con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles. Tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El Baratillo. Carlos Fuero 16. Teléfono 5221880. El Baratillo.